Hoy esta orquesta viene a explicarle al mundo Como se baila, el ritmo es donde venimos En la capital de la salsa Atención bailadores, que no pienso decir de nuevo Los pasos de Chiminango, de Silo y Barrio Obrero Mientras canto esta estrofa Tú bailas abroceado Agarrando a tu negrita Bailando bien apretado Cuando suene la moña Tú bailas separado Y como en el Barrio Obrero Vas a bailar bien aleteado Y aunque lo bailen en todo el mundo En Cali se bailó primero Báilalo aleteado Igual que en el Barrio Obrero Y lo bailaron en Chiminango Y lo bailaron en Comunero Báilalo aleteado Báilalo aleteado Igual que en el Barrio Obrero Un pasito pa'lante Y un pasito pa'atrás Oye mirarte bailar yo quiero Báilalo aleteado Igual que en el Barrio Obrero Pregúntaselo a Valverde Cómo se baila en el Barrio Obrero Báilalo aleteado Igual que en el Barrio Obrero Goza Barrio Obrero Báilalo aleteado Baila, baila caballero Porque lo baila primero Báilalo aleteado Igual que en el Barrio Obrero Ahora lo bailan en Bogotá Ahora se baila que en Chaminero Báilalo aleteado Igual que en el Barrio Obrero Porque bailar y gozar Y bailar y gozar Y bailar y gozar Mamita linda yo quiero Báilalo aleteado Igual que en el Barrio Obrero Se bailó en Matraca Se bailó en la suegra Y se baila en el séptimo cielo Báilalo aleteado Igual que en el Barrio Obrero Eh, baila caballero Igual que en el Barrio Obrero Porque lo bailan en Chaminero Igual que en el Barrio Obrero Mamita linda, rumbera, rumbera Yo quiero Igual que en el Barrio Obrero Gozar contigo, gozar contigo La rumba Igual que en el Barrio Obrero Ajá Ajá Quarec Advenido No Ignacio Buro Advenido Gracias por ver el video.